Bueno, pues el cuento que voy a contar se titula El anciano chapinero. Bájalo más, bájalo más, bájalo más. Vamos a ver. Baja el micrófono. En la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Sierra Suroeste, en la carretera M501, carretera de los Pantanos, pues justo en el kilómetro 37 hay un pueblecito muy, muy, muy bonito que se llama Chapinería. Bueno, pues en este singular y maravilloso pueblo vivía hace muchos, muchísimos, muchísimos años un anciano muy conocido y muy querido por todos los lugareños. Todos coincidían en afirmar que aquel anciano era un hombre tan prudente, tan humilde, tan sencillo, amigo de sus amigos, amante de ayudar a todo el mundo. Era tan bueno y tan generoso que cuando él hablaba, Dios escuchaba siempre sus palabras y le concedía siempre algún deseo. Bueno, pues su fama se extendió tanto por toda la comarca que de todos los pueblos de la mancomunidad de los Pinares, cuando tenían algún problemilla, algún desasosiego, algún deseo incumplido, pues acudían a hablar con el anciano Chapinero para que él hablara con Dios en su nombre y les concediera también algún deseo. Bueno, pues cuentan que aquel anciano, una vez al año, en un día especial que él elegía, les reunía a todos en un lugar maravilloso en medio del campo, que a él le gustaba muchísimo, allí encendía una hoguera con hojas y ramas secas, respetando siempre la naturaleza y cuando estaban todos alrededor de la hoguera, aquel anciano hablaba con el señor en voz muy baja, como si lo hiciera para sí. Pero dicen que a Dios le gustaba tanto la sinceridad de aquel hombre, la humildad, sobre todo el deseo de ayudar a todo el mundo, que no podía resistir a la bendición de todos y a todos les concedía siempre algún deseo. Pasó el tiempo y un día el anciano murió. Y todos se dieron cuenta de que nadie conocía las palabras que el anciano pronunciaba para hablar con Dios. ¿Qué hacer ahora? Pensaron preocupadamente. Pero, como la tradición estaba muy arraigada, pues decidieron que una vez al año, en un día especial en el que todos estaban de acuerdo, se reunían en aquel mismo lugar tan bonito, encendía la hoguera con hojas y ramas secas, respetando la naturaleza, y aunque nadie conocía las palabras del anciano, pues hablaban con Dios todos, cada uno a la manera que sabían. Unos lo hacían cantando, otros lo hacían contando alguna anécdota, otros hablaban con el que estaba a su lado, algunos contaban algún chiste, pero el caso es que a Dios le gustaba tanto aquella hoguera encendida, tan respetuosa con la naturaleza, tan magistral, y sobre todo, aquella reunión de amigos, todos en buena armonía, que no podía reserchir a la petición de todos, igualmente, les concedía también algún deseo. Pues, pasaron los años, y poco a poco, aquella tradición se fue perdiendo. Hoy, es un día especial para todos nosotros. celebramos la noche de San Juan, la noche de los cuentos. Nosotros no recordamos tampoco las palabras que el anciano pronunciaba, tampoco sabemos aquel lugar maravilloso donde él encendía la hoguera, que le gustaba tanto. Quizá tampoco sabríamos encender la hoguera, tan respetuosa con la naturaleza. Pero, hay una cosa que sí que sabemos. Sabemos esta historia, y sabemos este cuento. Y sabemos también que al Todopoderoso le gusta muchísimo ver a las familias, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, en un día especial, todos reunidos, en buena armonía, celebrando cualquier cosa, cordial y amistosamente. pero sobre todo sabemos que a Dios le fascina tanto esta historia y le parece tan bello este cuento que le basta con que alguien le cuente y que alguien le escuche atentamente para que él, complacido, conceda siempre algún deseo a todos los que están reunidos celebrando cualquier especial momento. Pues que así sea para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.